Yo no sé cuál es la verdad Yo no sé si esto está cierto Solo sé que la vida es la barca que buscó a la isla de amor y la selva brillaba abierta y no hablaba de la tierra del valiente Señor Me cantaba al oído el reto bravín de la tierra del valiente Señor El amor a la patria olvidada morirá sin saber tu porqué y tu ser volverá a ganar sin saber del borinquén de la selva brillante del jíbado amante de la tierra del altivo Señor Nunca habrás conocido el valiente del oído de la tierra del valiente Señor 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 un saludo de la tierra